Timbalajosa, Samo, Eric, la verdad es que es un elenco espectacular y se disfruta. Verlos ahí en el escenario regalándonos el arte que saben hacer, no hombre, pues qué expectativas voy a tener, pasármele increíble. Si tuvieras la oportunidad de interpretar a un personaje, ¿tú qué serías? Ay, no sé, yo creo que siempre un personaje como Jesús llama la atención de cualquier persona que nos guste actuar. Es tan complejo, pero tan bonito, me encantaría en algún momento ser un personaje así de profundo y que pueda tocar corazones y fibras sensibles. Entonces, ¿tú te consideras que te portas bien o prefieras portarte mal? No, de todo un poco, yo me la paso bien. Después de superestrellas, tres sitios también, espectadores y top-log, tres sitios con cines, ¿qué momento crees que vive el teatro en nuestro país? Hay grandes puestas, fui a ver La Jaula de las Locas, estuve en Chicago. El arte, el teatro es cultura, el estar en un escenario compartiendo momentos con estas personas, el ver a una Lolita Cortés, ya dije, todos los que están aquí en el escenario, Michelle Rodríguez, Vivi Gaitán, María León. La verdad es que tenemos mucho talento y mexicano. Y creo que ahorita nos sienta muy bien por la situación que está pasando, el salir a distraernos y el encontrar que los mexicanos, cuando nos decidimos, hacemos las cosas muy bien. No sé, es que a mí lo que me gusta es provocar, es trascender, yo creo que dependería del proyecto. Y ahorita estoy con proyectos que me han cambiado la vida, tanto en radio, como en tele, como en teatro, así que sería muy difícil, pero trascender, la verdad, de estos que me reten, estos que me hagan sentir vivo y que pueda transmitir algo a la gente que va a disfrutar del espectáculo. Gracias. Ay, increíble. Primero fue Angry Birds, las dos películas, y ahora hacer Doolittle, mira ya, con Robert Downey Jr., aunque sea en doblaje. A ver si pronto me toca hacer un proyecto ya lado a lado, pero es una experiencia increíble, es bien bonito. ¿Y cuál pasa con hacer doblajes? Es muy difícil, porque tienes que leer el guión, ver el lip-sync del personaje, y además actuar con la voz. Es muy complejo el proceso, es un reto muy fuerte, pero ya que ves el resultado, además también tenemos excelentes directores de doblaje y un gran doblaje, una escuela de doblaje en México, así que me sentí muy apapachado y triste porque se acabó muy rápido. Yo quería seguir haciendo doblaje, que la película no terminara tan rápido. Seguramente sí. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos.